¡Suscríbete al canal! 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 Ichijo Kazuya pensó que había sido asesinado, pero cuando volvió en si estaba de regreso en sus días de preparatoria. Vivió toda su vida como un playboy y tuvo innumerables encuentros sexuales con mujeres, hasta ese fatádico día en que fue asesinado. Se da cuenta de que su asesino fue un viejo amigo de preparatoria Tanaka Masaki Quien estaba celoso de las relaciones de Kazuya Y cuya ira acumulada eventualmente explota Siendo regresado 15 años en su pasado Parece que se le ha dado una segunda oportunidad en la vida Y una oportunidad para tomar diferentes decisiones Kazuya decide que la manera de evitar su eventual muerte Es asegurarse de que Masaki tenga más éxito con las chicas Y que pierda su virginidad antes que él Pero el destino parece estar dirigiendo a Kazuya Hacia el mismo camino de su vida anterior Y le sigue presentando las mismas chicas Con las que él tuvo encuentros sexuales Bueno hasta aquí llega esta entrega de la segunda parte de 5 manga recomendados Y si pienses que saldrá una tercera parte de esta Estás en lo cierto Apenas esto está comenzando Espero y alguno de estos mangas te hayan llamado la atención Nos vemos hasta la próxima entrega de recomendaciones O lo que sea que lo vas a subir ¡Gracias!